¿Te has preguntado por qué los pájaros vuelan sin la ayuda de un avión? Solo tengo que saberlo. ¿O por qué las bananas cambian de color al dañarse? ¡Súper laboratorio! Sid, el niño científico, tiene las mismas preguntas que tú. Junto a él aprenderás nuevas lecciones científicas gracias a su maestra Susy. No te pierdas de los episodios de Sid, el niño científico, aquí en Semillitas. ¡Gracias!